Con mi amigo Matías Peto Galoso y este folclore es Popo, arriba! Gracias Pablito, usted lo dijo mi amigo, es un gusto y el placer para mí, para Jimena Díaz y Francisco Misuraca que son músicos grandes, músicos que me acompañan. Desde que tú te has ido, desde que te has marchado mis manos tienen frío por no tener tus manos. Desde que tú te has ido, desde que me he quedado en esta casa nuestra. Es que no hay falta, mi jardín pequeño de sueños y esperanzas. Tu amor a invierno, amor, sin ti no tengo nada. Tu amor a invierno, amor, sin ti no tengo nada. Tu amor a invierno, amor, sin ti no tengo nada. En esta casa nuestra sé que me falta, no sé si es el aire, no sé si es la luz. Pero cuando miro, amor, sé que me falta, no sé si es la luz. Pero cuando miro, amor, sé que me faltas, no sé si es la luz. Cuando miro, amor, sé que me falta, no sé si es la luz. Si de tus labios tiernos me vi, todo mi canto. Ahora y en silencio, amor, quiero llorar, no sé si es la luz. Ahora y en silencio, amor, quiero llorar, no sé si es la luz. Ahora y en silencio, amor, no sé si es la luz. ¡Gracias! 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 Nos hace la esperanza, de saber que es posible, que el casting se ilumine con la risa y el canto. De los que amamos tanto, ¡Gracias! Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto Por que vuelvan al nido nuestros seres queridos Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía esperamos Muchas gracias 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 ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? Me duele saber que solo somos muy amigos Me duele tener que compartir todo contigo Y a veces, a veces con miradas yo te digo Todo lo que siente el corazón Todo lo que llevo dentro mío ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que me enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¡Aplausos! 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 ¿Quién pudiera olvidar tus besos lejanos? ¿Quién pudiera tener tu boca en sus manos? Confundera mi razón y opacar mi corazón ¿Quién soy? Que pudiera cerrar la puerta del pasado Que pudiera matar el tiempo a tu lado Y volver a nacer y no desconocer en quién soy ¡Cantamos! Volver a confiar en tu sol y en mi corazón Un ser rojo no quiero He intentado olvidarte He intentado olvidarte Se juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte y pienso ¡Vamos! Volver a confiar en tu sol Si en mi corazón se rompo no quiero He intentado olvidarte He intentado olvidarte Se juro que no puedo Solo volver a confiar en tu sol y en mi corazón ¡Vamos! 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 Volver a confiar en tu sol y en mi corazón ¡Vamos! 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 Por una copa de más se olvida la tristeza Y no nos da pereza de echar lo malo atrás Por una copa de más a veces en la vida Un tramo en la partida de nuestra identidad Por una copa de más nos gusta dar la mano Sentirnos como hermanos midiendo la amistad Por una copa de más a veces añoramos El beso que olvidan por no saber amar Sentirnos como hermanos midiendo la amistad Para amar no se fue el camino El amor es un buen divino Al amor cuando está vacío No nos llena una copa de más El amor es un buen divino Al amor cuando está vacío No nos llena una copa de más Y las palmas arriba Ya, 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 ya Por una copa de más se olvida en los rencores Y aumentan los valores que tiene cada cuatro Por una copa de más te damos importancia El tiempo a la distancia Al amor no es genial Que se escuche, che Para amar no se fue el camino El amor es un buen divino Al amor cuando está vacío No nos llena una copa de más 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 Gracias, buenas noches para todos, gracias